Hoy una reunión con el señor presidente, también estuvimos con el presidente del Comité Permanente Consultivo y estamos generando una agenda de trabajo. Varios temas que tratamos en estas reuniones que tienen que ver primero con el tema de intercambio comercial, con la posibilidad de que Uruguay sea la puerta de entrada china a Sudamérica en su proyecto de reconstruir la ruta de la seda del siglo XXI. Uruguay le ofrece un potencial muy importante por ser la capital del Mercosur, pero además por tener seguridades jurídicas, estabilidad política, y eso creo que China lo valora mucho y es una posibilidad de asociarnos estratégicamente para trabajar en conjunto. Quedan dos meses para celebrar dos sesiones. Cada año durante este periodo, cerca de 3.000 representantes de la Asamblea Popular de China, la máxima legislatura de China se reunirá en Beijing para expresar sus observaciones sobre los problemas sociales y proponer sus soluciones a fin de mejorar el nivel de vida del pueblo chino, cuyo sistema político fue altamente valorado por Gerardo Amaría. Yo creo que es un sistema muy interesante que hoy empezamos a conocer, que obviamente tiene muchas diferencias con el sistema uruguayo, pero que tiene su valor en cuanto que responde a una realidad y a una historia de un pueblo que decidió forjar su futuro de esa manera. Nosotros lo respetamos mucho y hemos de alguna manera también generado un interés para intercambiar experiencias y enriquecernos con la experiencia de cada uno de los países, que es en el caso de China. En la misma recepción del lunes también se presentó el reputado músico uruguayo José Cerebriel, quien ofrecerá este jueves su cuarta representación ante el público chino. Cerebriel, el programa tendrá una nota bastante alegre en perfecta armonía con la atmósfera de la fiesta de la primavera de China. Consiste en la suite de la ópera Carmen de Vizé, yo la llamé Sinfonía Carmen. Y en la segunda parte es una obra de, como citó el ruso, Shostakovich. Es una obra que se llama The Godfly en inglés, El Moscardón. El programa es un programa hecho especialmente por las fiestas de primavera, del nuevo año chino. Es un programa típico para esa época.